Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogía y hoy voy a tratar un tema que me habéis pedido con bastante frecuencia y es si Soros maneja o no maneja los hilos del mundo. La respuesta es no, ya os lo adelanto, pero os lo voy a explicar con datos y cifras reales cuyos enlaces voy a dejar en la descripción del vídeo y que creo que os van a convencer perfectamente de que no maneja los hilos de nada. Y os voy a explicar quién sí maneja los hilos del mundo realmente, os lo voy a explicar y creo que también lo vais a entender perfectamente. Antes sí quiero agradecer a todos aquellos que os habéis hecho miembros del canal, que es un paso más que ser suscriptor y os lo agradezco muchísimo, bien dando al botoncito azul que aparece al abrir el canal o bien dándole al enlace que aparece en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias a todos los que os habéis hecho miembros del canal dándole a eso de uníos. Muchísimas gracias. Yo también os voy a aportar mucho en esa parte que habéis hecho vosotros de haceros miembros del canal. Bien, ya os voy a explicar lo de Soros. Fijaos, Soros tiene un patrimonio aproximado, aproximado, digo aproximado, de 8.000 millones de dólares. Unos 8.000 millones de dólares. Está como en el puesto 50 de ricos del mundo. 8.000 millones de dólares. ¿Sabéis quién es BlackRock? Bueno, algunos sabréis y la mayoría no lo sabréis. Por supuesto hay que entender que el que maneja los hilos siempre está escondido y va a poner siempre un espantapájaros para desviar la atención. Esto siempre funciona así, o sea, estos son como los magos, te ponen algo aquí para que mires mientras te la meten por atrás. Bueno, pues esto es igual. Soros tiene 8.000 millones, 8.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero, sí. BlackRock tiene casi 7 billones de dólares, casi 7 billones de dólares, 7 millones de millones. Imaginaos, 7 millones de millones contra 8.000 millones, ¿vale? 7 billones. Es una barbaridad. Es casi 7 veces, bueno aproximadamente 6 veces, vamos a dejarlo, 6 veces el Producto Interior Bruto de España. O sea, todo lo que hace España, toda España en un año, BlackRock lo tiene en su patrimonio por 6 veces. 6 veces el PIB de España. Imaginaos cuánto dinero es eso. Os podéis imaginar, o sea, lo que mueve eso, ¿no? Bien, os voy a poner algún ejemplo de lo que hace BlackRock, pero la gente no se entera, ¿no? BlackRock ahora mismo es, por ejemplo, el propietario del Banco Santander, del Banco Sabadell, de varios bancos de España, ¿no? Que eso no lo sabe nadie. La cara que ponen es la de Botín, Ana María Botín, pero Ana María Botín tampoco pinta nada, porque lo que tiene en el Banco Santander es muy poco en relación a lo que tiene BlackRock, BlackRock, que es el principal, bueno, el que tiene el mayor número de fondos institucionales en España y, bueno, una barbaridad, ¿no? Bueno, BlackRock, como os estoy diciendo, por ejemplo, hace cosa de 3 años o 4 años se quedó con el Banco Popular. No sé si recordaréis que existió un banco en España que era el Banco Popular. Y el Banco Popular tenía 300.000 accionistas. La mayoría eran personas mayores que, bueno, tenían ahí sus ahorrillos, y, bueno, eran 300.000 personas que tenían ahí sus ahorrillos. ¿Qué pasó? Pues pasó lo siguiente. Que de pronto, ¿no? De pronto, la Junta Única de Resolución de la Unión Europea decidió que el Banco Popular se lo daban al Banco Santander porque decían que tenía pérdidas. Pero fue de la noche a la mañana y todos los accionistas, los 300.000 perdieron absolutamente todos sus ahorros y todos se lo dieron al Banco Santander. Entonces la gente dice, no, se lo han dado al Banco Santander ya, pero es que el propietario del Banco Santander, al final, el que tiene la mayor participación, es BlackRock. Entonces, al final, se lo quedó BlackRock. Es decir, la Unión Europea hace lo que dice BlackRock. Si le dicen, dame un banco, le regalan un banco. O sea, es tremendo. O sea, el darse cuenta de la potencia que tienen este fondo, por ejemplo, que es el fondo más importante del mundo, que pide un banco y se lo regalan, de hecho, por ejemplo, el Popular, pues es algo que es... O sea, no podemos concebirlo nosotros, ¿no? Y ya digo, y el patrimonio que tiene, en principio, declarado, pues es como, ya digo, pues seis o siete veces el PIB de España. Eso es una auténtica barbaridad. Por supuesto, vosotros no sabéis quién es la cara visible de BlackRock. O sea, no sabéis, ¿no? No tenéis ni idea. O sea, es opaco, absolutamente opaco para vosotros. Y no sabéis quiénes son los que están detrás de BlackRock. ¿A que no lo sabéis? No lo sabéis porque no se tiene que saber. Ponemos a un señor, que es George Soros, que tiene 90 años, que le quedan dos telediarios, y la gente habla de George Soros, que al final tiene 8.000 millones, que es nada, es absolutamente nada. Mientras los fondos que están tapando a los que realmente manejan los hilos, tapan sus caras y a nosotros nos toman por idiotas y hacen lo que quieren con todo. Manejan las farmacéuticas, manejan los bancos, manejan todo, porque esos fondos, esos son los que manejan el mundo, los que hacen que suba la bolsa o que baje la bolsa, los mercados de valores, todo. Esos son los que realmente están detrás de todo. ¿Quiénes son? ¿Queréis saber quiénes son? Bueno, pues lo dejaremos para otro vídeo. Acompañeros, si os ha gustado el vídeo, seguiré comentándoos un poco cosas que he aprendido en mi medio siglo de vida, que al final se va aprendiendo, leyendo, estudiando, viendo, y al final voy a compartir con vosotros. Y sobre todo, os repito otra vez, si os hacéis miembros del canal, os lo agradezco mucho, y si no, el 26 de julio nos vamos a ver en frente del Congreso. Espero que no me falléis. ¿Por qué? Porque creo que podemos cambiar España a mucho mejor. Por ejemplo, nadie ha que haber permitido que se quedaran con el Banco Popular. No, no había que haberlo permitido, pero estaba el Partido Popular y lo permitió. ¿Y qué hizo el PSOE? No, dijo ni mu. No dijo ni mu, los dos de acuerdo, PSOE y PP, para darle, por ejemplo, al Banco Popular, al Banco Santander, que no es el Banco Santander el que se lo quedó, era BlackRock. Pero bueno, estas cosas, ¿para qué vamos a contar? Porque los partidos PP-PSOE son lo mismo, y al final, ¿qué es lo que hacen? Arruinar a los ciudadanos, 300.000 ciudadanos arruinados, pero esto es el pan nuestro de cada día. Arruinarnos a costa de que ellos, los políticos, cobran las migajas de los que les dan el pan, y a nosotros nos arruinan, y ahora nos van a subir los impuestos, ya lo veréis, nos van a subir los impuestos, pero no quitan un solo político, no quitan un solo cargo público, no renuncian a un solo privilegio, ni se bajan el sueldo. Bueno, comentaremos esto en otros vídeos, que no os quiero aburrir hoy. Como he dicho antes, muchísimas gracias, y nos vemos el 26 de julio, o en siguientes vídeos. ¡Gracias!